Hola, y yo no quiero ser la otra No, sabe que no, sabe que no No, no, no Ja, ilegales Y yo Alexandra Right Yo no quiero ser la otra, yo no quiero ser la tonta Yo no quiero ser la que tú llamas cuando necesitas Yo no quiero ser la otra, yo no quiero ser la tonta Yo no quiero ser la que tú llamas cuando necesitas Que baila la tuya, tú con tu duda Mami no te lleve de lo que murmuran Que tú eres para mí solo una cura Eso es mentira, mi negra es chula Yo no te niego, no he sido un santo Soy mujeriego, un tiguerazo Un chico malo, un descarriado Pero esas cosas son del pasado A tu lado yo he cambiado Me he enamorado, tú me has enrojado Mi corazón mami te ha entregado ¿Cuál es tu show? Si yo te amo Yo no quiero ser la otra, yo no quiero ser la tonta Yo no quiero ser la que tú llamas cuando necesitas Yo no quiero ser la otra, yo no quiero ser la tonta Yo no quiero ser la que tú llamas cuando me necesitas Ninguna otra, ninguna tonta Tú sabes que tú eres la multa La que sofoca a todas las otras La que yo quiero como esposa Mi vida loca, mi cocha puchocha Mi cosita rica que me aboba La más buena onda, la que me importa Así no te hemos visto ahora ¡Ay! ¡Ja! ¡Ilegales! La República, metiendo manos ¡Ventares! ¡Suéltame, manda! Y no, mi amor Yo no soy tu pobreza de pasión Tú sabes que no Un gato de segunda yo no soy No juegues con mis sentimientos Yo no quiero ser la otra Yo no quiero ser la tonta Yo no quiero ser la que tú llamas cuando me necesitas Yo no quiero ser la otra, yo no quiero ser la tonta Yo no quiero ser lo que tú llamas cuando necesitas ¿Cuántas veces yo te he dicho que te quiero? Que mi corazón es tuyo entero Esto no es un juego, mi cielo Lo de nosotros no me iba en serio No me atrevo a fallarte, no No me atrevo a lastimarte, no, no Tú sabes que tú eres mi amor Tú sabes que tú eres mi bombón, my love Y no mi amor Yo no soy tu juguete de pasión Tú sabes que no chiquita Un plato de segunda yo no soy No me digas eso, no No juegues con mis sentimientos No, no, no Yo no juego negra Yo no quiero ser la otra Te dije que no Yo no quiero ser la tonta Yo no quiero ser la que tú llamas cuando necesitas Yo no quiero ser la otra Tú sabes que no Yo no quiero ser la tonta Yo no quiero ser la que tú llamas cuando necesitas Ay, mami Ja, ilegales Con Monchi Y yo Alexandra Como dicen mis metales Ja, ahora sí ¿Verdad? Verdad Dari ¿Verdad? Nwe Gracias por ver el video